Bueno, nosotros tenemos el negocio Lisandro de la Torre y la Cera, que es una esquina bastante movida, pero que el turismo se concentra más en lo que es la peatonal de la 9 de julio, así que nosotros trabajamos mucho con lo que es la gente de Carlos Paz. Tenemos una clientela de todo el año que durante el verano está presente, también se suma el turismo, pero bueno, yo destaco a la gente de acá, que bueno, ya tenemos esa clientela fija que se acerca y bueno, con el movimiento de los negocios que están acá alrededor, el banco, todo eso, va atraccionando gente. Respecto al movimiento que viste, ¿qué notas? ¿Mayor gente en la primera quincena o en la segunda? En la segunda quincena estoy notando más gente, por lo menos gente más grande, tal vez, no tanto joven, que para mi negocio que apunta gente más grande, eso, por supuesto, es mucho mejor, ¿no? Gente con más capacidad también adquisitiva. ¿Qué formas de pago elige la gente? Mucha tarjeta, tenemos la promoción de tres pagos sin interés, y aprovechan eso que le damos, que son las tres cuotas sin recargo, así que eso lo aprovechan mucho. ¿Durante el verano aumentaste las horas de atención? No, es más, las reducí por el calor, y a la noche más o menos cerramos al mismo horario, de 18 a 21 horas, 21 a 30. Y la verdad que esta temporada esperábamos un poquito más de gente, hasta ahora no nos acompañó el clima, ahora parece que se vino el verano a full, así que esperamos que este febrero sea un poquito mejor que el enero que nos tocó. ¿Fue un movimiento de la noche? Fue poquito, pero los fines de semana se vio que venía bastante gente, bastante gente de Córdoba, ahora está entrando mucha gente de Buenos Aires, así que bueno, seguimos esperando y esperanzados, ¿cierto?, en esta temporada. ¿Qué público han recibido? ¿Familias, jóvenes? Muchas familias, no sé si es nuestro rubro, o se veía chicos en la calle, pero que compran muchas familias. ¿Cuál es la forma de pago que prefieren? La tarjeta de crédito, mucho con tarjeta de crédito, en cuotas, por ahí guardar un poquito más el efectivo, ¿viste?, para la comida, para el alojamiento, que esos son más limitados, pero mucha tarjeta de crédito. ¿Hay mucha diferencia con enero del 2018? Yo noto mucha diferencia, en mi rubro noto mucha, mucha diferencia, sí. Lo que sí noto también es que mucha gente sí prefiere comer, sentarse a comer, antes que, bueno, un lente, que por ahí un lente de sol, que ellos lo ven como segunda opción, digamos. Pero sí hay mucha gente en la peatonal dando vueltas y compran poco, a comparación del año pasado. Ahora, en febrero, ¿cuáles son sus horarios de atención? Siempre tenemos el mismo horario de atención, de 9.30 de la mañana a 3 de la mañana. Por ahí, bueno, a partir del 15 de febrero bajaremos a 2 o 1 de la mañana, porque por ahí ya la gente es menos. Bueno, esta es una temporada muy linda, a pesar de que el clima ha estado medio molestando un poquito, pero acá siempre sale el sol y hace calor en el acto, así que la gente tiene buena onda y se queda. Bueno, esta es una temporada de mucho público durante los fines de semana. De jueves a domingo explota Carlos Paz. Los otros días se tranquiliza un poco, pero bueno, es como lo planteó el público en esta temporada, así que bienvenido sea. Hay mucha gente. Bueno, el poder adquisitivo es menor que otros años, es la realidad del país. Pero bueno, la gente tiene muy buena onda, muchas ganas, ganas de pasarlo bien. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a tratar con turismo, así que hay que brindarse por completo. ¿Hubo diferencia entre la primera y la segunda quincena de enero? Yo no vi tanta diferencia, porque como te digo, se centralizó mucho en los fines de semana, así como medio largos, entonces no vi la diferencia. Pero sí que hubo mucha gente ya antes de las fiestas, en diciembre ya se empezó a ver mucha gente, ya hace algunos años que se está viendo esto. Gracias a Dios, la gente está saliendo para las fiestas y para todo eso, así que está bueno. ¿Cuál es la forma de pago que prefirieron? Bueno, 90% con tarjeta, todo el mundo está manejando tarjetas, eso hace un poquito también que anden sin plata, que se manejen en forma cómoda. Nosotros ya recibimos todas las tarjetas, hay planes de pago que están sin recargo, hay otros que son más extensos que sí tienen algún recargo, porque cambiaron los planes. Pero bueno, la gente sigue eligiendo cómo pagar acá. ¿Qué efectos días tienen para febrero? Bueno, muy lindas, la verdad que sí, sigue saliendo mucha gente, todavía está gente dando vuelta, hay mucha gente que prefiere salir en febrero y no en enero, es por ahí un poco más tranquilo, de chicos sobre todo. Así que son muy buenas las expectativas y todo, así que bueno, empezarán las liquidaciones y todo eso, así que bueno, está bueno para que la gente aproveche y compre. Bueno, enero empezó un poco flojo y luego después de la segunda quincena repuntó. Estuvo dentro de todo, está cerrando bastante bien, bueno quizá igual que el año pasado. ¿En comparación podemos decir eso? Sí, en comparación más o menos igual que el año pasado, sí. ¿Qué público han recibido, jóvenes, familias? Nosotros acá, la verdad, hemos recibido familias, yo he visto muchas familias, grupos de chicos jóvenes, no tanto como otros años me pareció, a mí me pareció, no sé si es así. ¿Hicieron alguna técnica nueva para poder atraer al público en la temporada? Sí, estuvimos chicas perfumando en la puerta de la galería con promociones de fragancias y también en una discoteca de Carlos Paz, hicimos, maquillamos. ¿Qué resultados han tenido? La verdad que estuvo bueno una intervención nueva, así que estuvo bien. ¿Qué expectativas tienen para febrero? Para febrero, a mí, por el público que suele venir en febrero, siempre, quizás hay menos gente, pero es buena la expectativa porque vienen más matrimonios, no sé, quizás hay menos gente, pero el público es distinto en febrero y a mí, en realidad, el consumo es muy bueno. ¿La forma de pago de este consumo cuál es? Mucho con tarjeta, también de contado, pero más con tarjeta. Bueno, realmente esta primera quincena de enero fue medio complicado, tuvimos días muy buenos, días en que las ventas fueron un poco más bajas, es una temporada totalmente distinta a la del año pasado, la verdad que esperábamos algo un poquito mejor, pero bueno, tenemos muchas expectativas de que febrero sea un poco más, con más gente, más ventas, si bien el staff la rema bastante para poder lograr las ventas, somos muy buenas empleadas, las chicas ponen mucho esmero y empeño para poder vender y más allá de que está difícil, bueno, tenemos muchas ganas de que sea una buena temporada y que se cierre un buen 2019 en cuanto a lo laboral. Y destacar que en esta temporada apostaron por un local diferente mucho más amplio, ¿no? Tal cual, hace un año ya cambiamos de local, es mucho más grande, tenemos mucho más visible la mercadería, mejor exhibida, más a la vista de la gente a comparación de cuando estábamos en la Galería Estrada. Las ventas, las compras, en este caso, ¿en qué forma de pago usaron? La gente optó por tarjeta, muy poco efectivo, nosotros de jueves a domingos tenemos menos interés con las tarjetas que el resto de los días que ya tenemos los coeficientes bancarios y bueno, ahí se hace un poco más complicada la venta. ¿Qué expectativas tienen para febrero? Bueno, como dije anteriormente, esperamos que sea un buen mes, que cerremos bien esta temporada y a ponerle pila para poder vender lo mayor posible. Podemos decir que la temporada hasta ahora viene siendo un 50% de lo que fue la temporada pasada, no es mala, pero bueno, tampoco es lo que por ahí se pudo haber dicho en un momento que iba a ser muy buena, porque, pero bueno, esperamos que los 15 días de febrero primero sean un poquito mejor, porque ya sabemos que en febrero entra un poquito de gente con un poquito más de poder adquisitivo, eso siempre fue así, vamos a ver este año, no sé. ¿Hay diferencia entre la primera y la segunda quincena de enero? Sí, sí, se ve un poquito más de gente, se ve que la gente está con un poquito más de ganas de gastar, pero bueno, la semana es media dura, de lunes a jueves se nota que hay muy poco gente y los fines de semana como normal, el sábado es un día que están todos, los domingos también, porque se junta la gente de acá de la zona, pero después, bueno, el lunes se nota el bajón de nuevo. Pero bueno, nosotros los que somos de acá y sabemos que hace muchos años laburamos con esto, sabíamos que íbamos a tener una temporada así, que no iba a ser el boom. Creo que no solo nosotros, creo que a nivel general el país está así. ¿Cuál es el público que viene hacia la cochera? El público en general, familias, muchas familias, a comparación de otros años no tuvimos chicos, jóvenes, juventud, muy poca, muy poca en enero siempre, los últimos años fue de ellos y de hecho que los boliches bailables creo que no están trabajando lo que tienen que trabajar como otras temporadas. Pero bueno, nosotros recibimos familia, más que todo familia.